Música Hermanos, no se inquieten por nada. Más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 al 7. El Señor guarda nuestra mente de pensamientos negativos y nuestros oídos del ruido que provoca la duda. El Señor nos guarda de toda amargura, del rencor, del enojo. Él perdona nuestros pecados y nos da la gracia de perdonar a quienes nos han ofendido. Todo para que estemos limpios delante de Él. Hermanos, no es fácil combatir el mal, pero con el poder de la oración y la ayuda de la palabra de Dios, lograremos salir victoriosos de todo mal. La oración tiene poder y la palabra de Dios se vive, se siente, vive, medita. Repite este salmo constantemente para sentir la protección de Dios y su defensa en medio del mal. Señor, a ti clamo, acude a mí, escucha mi voz cuando te llamo. ¿Cuántas veces hemos clamado al Señor con lágrimas en nuestros ojos y un corazón ardiendo de fe? Y así como el rey David, el salmista, le decimos, Señor, apresúrate, ven a mí. Pues al Señor seguiremos clamando, pues ¿a quién más podemos ir, mis queridos hermanos, si sólo Él tiene palabras de vida eterna? Cuando un niño clama a su padre, el padre oye no sólo las palabras, sino también la voz de clamor. Tengamos la certeza que el Señor puede escuchar nuestra voz, la voz de su pueblo, esa voz que clama a Él. Y ese clamor conmueve su corazón y responde a nuestra petición. Señor, que mi oración sea ante ti como incienso, mis manos alzadas como ofrenda de la tarde. Sí, hermanos, la oración se eleva al cielo incluso como el humo del incienso. Así se eleva la oración hacia arriba. Y esa es la oración que agrada a Dios. Porque si esa oración brota de un corazón puro, de un corazón arrepentido, será como el incienso que tiene un olor agradable. La oración, hermanitos, necesita algo de fuego para ser eficaz. Y así como el incienso se activa con el fuego, nuestra oración se activa con la fe y la perseverancia. Y así como el salmista levantaba sus manos al cielo, levantemos nuestras manos al Señor como símbolo de dependencia y alabanza. Señor, pon en mi boca un centinela que vigile a la puerta de mis labios. David, hermanitos, no quería que con esa boca que oraba a Dios también se dijeran mentiras y malas palabras. Y es que por un grifo de agua no puede salir al mismo tiempo agua fría y agua caliente. Y si la casa de Dios necesita sus guardias y porteros, pues mucho más el hombre, ya que por la boca sale de lo que hay en el corazón. No dejes que mi corazón se incline al mal, que cometa injusticias con los malhechores. Señor, que no pruebe yo sus manjares. Hermanos, David sabía que no solamente sus labios necesitaban protección, también el corazón lo necesita para no caer en cosa mala, impía o en la tentación. Esta era la forma en que el salmista, el rey David, oraba. Pero más tarde, nuestro amado Señor Jesucristo nos enseña a decir, no nos dejes caer en la tentación. Hermanitos, nosotros, como elegitos de Dios, debemos alejarnos de todo aquello y de aquellos que nos alejan de la gracia de Dios y nos expone a la tentación. Nosotros, como cristianos católicos, vivimos entre incrédulos y ateos. Es por esto que debemos pedir a Dios con mucha fe que nuestro corazón jamás se incline al mal. que el justo por amor me corrija y me reprenda, que el aceite del malvado no perfume mi cabeza, que mi oración se alce frente a sus maldades. Hermanos, aquel que nos diga nuestras faltas, que nos haga ver nuestros errores y defectos, ese es nuestro verdadero amigo. Puede que no sea agradable escucharlo, por eso se dice que la verdad duele, pero pidámosle a Dios que ponga en nuestro camino amigos sinceros y verdaderos. Serán arrojados sus magistrados contra rocas y sabrán entonces que eran suaves mis palabras. Como tierra que se rompe y desmenuza, se esparcen sus huesos a las puertas del reino de los muertos. Cuando David escribió este salmo, estaba tan desesperado que clamaba a Dios justicia y castigo para los perversos. Pero cuando Jesucristo viene a la tierra, cambia la historia, nos enseña a perdonar. Antiguamente era ojo por ojo, diente por diente. Pero Jesucristo nos dijo, si alguien te pega en una mejilla, tú pon la otra. Así que hermanos, nuestra oración por aquellos que nos persiguen y por aquellos que nos hacen daño, es pidiendo a Dios misericordia y clemencia, ya que todo lo que se hace, bueno o malo, tiene su paga. Señor Dios mío, hacia ti dirijo mis ojos, en ti me refugio, no me desampares. Hermanos, en todo tiempo, en todo lugar, en toda ocasión, debemos aferrarnos al Señor y poner en Él toda nuestra confianza. ¿A quién más podemos ir? ¿Qué otro camino podemos escoger? Si Él es la verdad, el camino y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, nos dice Jesús. Señor, guárdame de la red que me han tendido, de las trampas de los malhechores, que caigan los malvados en sus trampas mientras yo sigo adelante. Hermanitos, es difícil mantenerse alejado de las trampas que no podemos ver y escapar de las tentaciones que aún no hemos podido descubrir. El mal está constantemente al acecho, pero si ponemos nuestra confianza en el Señor y nos abandonamos en Él, entonces Él nos resguardará, nos protegerá y nos defenderá en todos los momentos en que estemos en peligro. David dice en el último versículo que caigan los malvados en sus trampas mientras yo sigo adelante. Esta es la fe sólida de un hombre que ha atravesado por muchas dificultades, que le han tendido muchas redes para atraparlo, pero con la ayuda de Dios Él se siente seguro, sabe que nada podrá contra Él, sabe que nada le hará daño y sabe que siempre a pesar de todos los ataques y de la adversidad, Él saldrá victorioso de la mano del Señor. Hermanitos, la única manera que tenemos para alejar el peligro y apartarnos de la tentación es poner nuestra mirada en el Señor, abandonarnos en Él, fortalecer nuestra fe por medio de la palabra y confiar en su misericordia y clemencia. Recuerden que el mal está al acecho y la única forma de mantenernos firmes es la oración. San Pablo nos dice en la segunda carta de Corintios capítulo 2 versículo 11 no ignoremos sus maquinaciones refiriéndose al adversario porque el peligro es permanente y no podemos ignorar las estrategias y recursos que utiliza el enemigo para dañarnos. Así que hermanitos queridos pidamos en oración permanente ser librados de todo mal como lo dice la oración del Padre Nuestro y así nuestras oraciones llegarán al corazón de Dios Padre Dios Hijo y Dios Espíritu Santo con potencia y eficacia. Déjanos tus intenciones para orar por ti regálanos tu like suscríbete si no lo has hecho y ten presente que tú pones la fe y Dios pone el milagro para orar por ti para orar por ti para orar por ti ¡Gracias!